Muchas personas no entienden de que el ácido de limón, cuando aplicamos en ceviche o en sushi o en la carne cruda y no los comemos, las personas piensan que el ácido de limón va a eliminar el parásito y en realidad no lo elimina. El limón no cocina la carne de pescado en ceviches, en sushi, etc. Para que haya cocción debe haber un aumento de la temperatura. Y como el limón no causa eso, entonces no está cocinado. Y las personas piensan eso porque cuando colocan limón y sale en el ceviche o en carnes, hay un cambio de color y un cambio de textura. Pero eso no quiere decir que esté cocinado, sino que solamente ha habido una desnaturalización de las proteínas, pero no está cocinado. Entonces debemos tener en claro que el ácido de limón o el jugo de limón no es capaz de eliminar parásitos o microorganismos que pueda tener la carne de pescado o también las carnes de bovina, carne de puerco, etc. Con esto no te quiero decir que dejes de comer tu delicioso sushi o el delicioso ceviche, sino que debas consumirlo en lugares que sea de confianza, que sepas que venden pescados, frutos del mar frescos, que cumplan con toda la higiene, con toda la salubridad que debe tener la carne para comerlo. Eso es lo más importante. Así que ya sabes, el limón no mata todos los microorganismos que pueda tener la carne de pescado o la carne de res. ¡Gracias! ¡Gracias!